hola hola querida familia pues aquí venimos con un nuevo vídeo y en este vídeo qué es lo que va a hacer mami voy a hacer un pollo en cremita que es una pedacita de lo que me han pedido pues hoy lo vamos a hacer vamos a echar otro pedacito de agüita bueno pues si vamos a echarle este unos pedacitos de apio de apio, ya lo tenía lavadito verdad esto es para que sude ya esto ya lo tengo lavadito solo para que... allí verdad recargando que allí el pollito pues no sea zancorchado ni nada porque ya el pollo ya como decimos precalentado precalentado y lo vamos a hacer así pero si ya no lo quiere comer así pues usted lo puede hacer entomatado, guisado como quiera de modo que no se eche a perder ahorita porque vamos a hacer lo mejor así en... bueno pues como podemos... estábamos diciendo a ella le voy a echar el apio la cebolla y hoy le vamos a echar el chile dulce no 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 Bueno y hoy lo vamos a poner al cuero, siempre recordando que es un poquito de agua, solo para que más o menos sube, vamos a buscar los ojos, aquí esta muchachita, aquí esta, la niña los agarro y luego aquí le vamos a echar consomé, le vamos a echar un poquito de este, un poquito, como ya el pollo ya está más que todo un poco preparado, porque uno cuando lo prepara ya le echa, vamos a echar un poquito de este, de polvo de cebolla polvo de ajo, polvo de ajo y un poquito de sazón, bueno pues aquí seguimos ya con, aquí ya le está echando la cremita cuando a veces este, uno pues, echa la crema este, queda un sabor tan delicioso del pollo, que este, peor así con este poquito de jugo que lo tengo, porque es como sudadito, si verdad y con un arrocito allí, verdad, y un guacamole un guacamole y no tengo guacamole, para guacamole y te acordás de los, de los, de los, de los aguacates que trajo el hermano, si hicimos guacamole si, pero ya se terminaron, ya terminaron y, y este, pues bueno, pero nos hemos dado gusto comer este, así es, y pues miren, aquí está, ajá, y pues aquí estamos viendo este, estamos viendo, verdad, que está preparando pollo en crema, pues este es lógico, verdad, que lleva bastante crema hay quienes que no les gusta, pero pero esto lleva cremita, porque ahí no nos le llama pollo en crema, ajá, verdad y si usted le quiere echar más poquito, pues échele, verdad como siempre decimos, si, al gusto nuestra receta no es para que usted así las cocine, ajá, sino que es una idea y más que todo, verdad, le llevamos nosotros como nosotros nos alimentamos aquí en el campo y pues ahí usted lo puede cocinar como usted guste este solamente es una idea y ahí usted ve si le echa más crema verdura verdurita ajá, o, no sé, verdad y o lo que, como le guste ajá yo aquí pues así y sal al gusto también sí porque tiene que comer simple y ahí tiene que le gusta la sal sí, le gusta un poco pero esto nosotros lo comemos ni muy, muy, ni muy, ni muy tan, tan ajá ahí está así es que hoy solo vamos a esperar que herva y ya estuvo dejar que se conserve un poquito y pues aquí he hecho otra receta más que esto una suscriptora la ha pedido ya, ya para la hora de almuerzo está bien rico esto sí, así es, miren que sabroso se ve pues ahí invitándole siempre, verdad, que se suscriban a nuestro canal denle like, compartan los videos para, porque ya casi, verdad llegamos a nuestra segunda meta así que ya solo nos falta un poquito para obtener la segunda meta, verdad así que bueno, pues aquí seguimos ya con el procedimiento del pollito en crema pues quiero decirle que aquí, verdad, mi mamá pues hice unas papitas no lo pude grabar como los hizo porque en verdad no estaba así que aquí están miren estas las hice sudaditas con un poquito de crema de juguito del mismo pollo verdad y se las vamos a revolver porque me acordé que blanquita aquí lo quería entonces con verdurita de papita entonces aquí está ya como ya está solo vamos a dejar que herva miren, pueden ver está súper delicioso verdad así que pues ahí a la papita, verdad que del mismo juguito del pollo del mismo juguito de la crema le eché ya no le he echado más crema no que el juguito y le eché un poquitito de agua para que sudara y después le revolví un poquito de juguito y lo hice pero ha quedado rico y después hoy se lo revolvimos porque pues para que termine de herver allí verdad no para que termine de herver allí y luego mostrar ya el platito listo ya está lloviendo vamos a dejar que herva otro poquito para verdad si y pues allí verdad pues créanme que esto huele delicioso es una es un almuerzo pues humilde sencillo pero rico verdad así que vamos a esperar entonces que esté para luego mostrar ya el platito ya ya listo ya servidito para que a usted se le antoje también ahí comer verdad si allí tiene algún pedacito de pollo guardado y no sabe qué hacer hágalo así mire fácil y rápido quedó delicioso así es o si tiene algún pedazo de pollo por ahí congelado que ya tiene dillitas de que lo hizo hágalo así o lo puede hacer o lo puede hacer también guisado entomatado ahí o le puede echar al arroz también queda rico queda bueno el arroz de pedicame pollito ajá o carne lo que sea contante que verdad ah va contante que usted tenga allí para el almuercito verdad aquí ya estuvo el almuerzo así es pues aquí estamos viendo y siempre recuerde que a esto solamente se le echado cebolla tomate chile chile dulce polvo de cebolla polvo de ajo y apio ah también apio y consomé consomé y lo principal verdad la crema la crema sí y si usted lo va a hacer que el pollo está crudo póngalo a sancochar primero ajá se pone a sudar con poquita agua para que el mismo juguito que echa el pollo esté en ese mismo juguito se deja y se le echa la crema ajá hay quienes que lo sacan de esa agüita y le echan otra pues también verdad y solo que le echa otro poquito y consomé y ya todos sus vegetales que usted le guste quiera echar ajá y si lo quiere con poquita crema échale poquita y si lo quiere con bastante échale ajá y si allí le quiere echar una salsita échesela también que allí queda bueno de verdad que allí también se le puede echar una salsita sí, allí se le puede echar salsa pero como este es pollo en crema así que solamente eso va a quedar subo bueno pues mire ahí estamos viendo que está hirviendo ahí para acompañarlo con un arrocito arrocito con arroz y ya y tortilla recién tostadita mire por hoy era un día que estaba golpeando ahí estaba sopapeando ahí está cubriendo mi tortilla porque la calenté en brasa ajá allá la calentó ahí está mi jueguito ajá ay la suscriptora que vino vino a tocar mi cocina le gustó sí, así ay voy a tener el gusto de tocar la cocina que yo veo cuando está cocinando pues vamos le dio la calenté ajá le gustó y así 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 pues como seguíamos diciendo verdad aquí está ya el pollito encremado el pollo en crema créanme que huele bien rico bien sabroso pues ahorita va tía blanca a servir un platillo verdad para que vean porque hay quienes que siempre dicen que aunque hagamos algo que no lo dejemos en la cacerola sino que lo saquemos un platito para verlo más mejor así de que aquí pues tratamos la manera de complacer a nuestros queridos suscriptores a veces porque no hay quien va a comer ahorita como no he desayunado voy a comer pues miren ahí estamos viendo despechuga ajá vamos a echarle un poquito de verdura encima miren como pueden ver pues aquí está espérame mi amor espérame espérame pues aquí está miren así que con esto verdad pues le presentamos otra receta más y así pues esperando que les guste verdad y les decimos nos vamos a ver en un próximo video bendiciones a todos adiós adiós adiós